En primer lugar, muchas gracias a todos los que os habéis apuntado a nuestro panel de transición ecológica. Este panel está dentro de otros cuatro, que está dentro del Congreso de Tórkis Unair Aikis, cuyo proyecto empezó hace cinco años por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa, para dar respuesta a los retos del futuro, del territorio y un ejercicio que tiene como base fomentar la gobernanza colaborativa. Para abrir este panel, vamos a dar paso a José Ignacio Asensio, diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a José Ignacio Asensio, diputado de la Diputación, al castellano y al inglés. Y, bueno, antes que nada, voy a dar la bienvenida a nuestro comité asesor y al comité científico. Creo que es lo más importante que tenemos hoy en cuanto a conocimiento, trayectoria y sabiduría en este ámbito. Nosotros queremos compartir con vosotros nuestras experiencias y, como decíamos en la apertura, compartir, modificar lo que haya que modificar y escucharos atentamente mañana con lo que hoy podamos exponeros. El comité asesor lo conforman Ismael Aznar, Jesús Martínez Linares, Joaquín Nieto, Jesús Alquésar y Fernando Valladares. Conocidos de todos vosotros y, como comprenderéis, ese es el panel. La verdad es que es el primer nivel que tenemos hoy aquí y yo, sin más, empezaré, pues, como decíamos, agradeciendo que participéis en esta ponencia de transición ecológica, en este panel. Y la verdad es que se ha dicho que, como hemos visto en el vídeo, me puedo quitar esto, ¿no? Marca tú, eh. Prefiero porque es que, si no, se nos queda la voz aquí. Y la verdad es que hemos hecho un recorrido de en cuatro minutos y medio de, bueno, de aquello que nos propusimos hace escasamente seis años, seis años y medio. Teníamos un problema de pantalón largo en la sociedad guipuzcoana, que muchos de vosotros, algunos lo sabéis, evidentemente, muchos de los que estáis aquí, pero otros muchos no tenéis por qué conocerlo. Y de aquella resolución de ese problema, pues, intentamos hacer una oportunidad y también dar una transformación a todo lo que era la gestión medioambiental del territorio y, sobre todo, la Diputación Foral de Guipuzcoa. Pero no me voy a entretener mucho en eso porque, seguramente, luego, pues, en el debate podrá salir algún tema y yo tampoco me quiero extender demasiado. A continuación de mis palabras, intervendrá Mónica Pedreira, directora de Medio Apiente en la Diputación Foral de Guipuzcoa, también muy conocida de todos vosotros, Rafaela Romero, la diputada de Movilidad, que hablará de Movilidad Sostenible y el magnífico trabajo que estáis haciendo en toda esa integración tarifaria y lo que supone de políticas sociales dentro del ámbito de la sostenibilidad también. Isaac Palencia, que, bueno, pues, uno de los impulsores del Cintan de Jóvenes por el Clima y que, bueno, nuestro director de Juventud de la Diputación. Y luego, Mónica y yo, pues, terminaremos con algunos enfoques de futuro y retos. Os he citado a vosotros y somos los examinados. Por tanto, pues, así me siento yo. Bueno, sin más. Hemos hecho una presentación que intentaremos que sea bastante ágil. Yo simplemente voy a hablar de la contextualización y de los retos que nos hemos planteado, que nos planteamos en su momento y que el grado de desarrollo ya lo hará Mónica a continuación. Bien, nosotros empezamos a hacer una transformación de las políticas de la Diputación y con nuevos enfoques allá por el año 2016-2017. Y los años son importantes, por eso lo poníamos aquí, porque nosotros sí teníamos ya un enfoque que era dejar de producir emisiones netas de gases de efecto invernadero para el 2050, que queríamos un crecimiento económico desacoplado de los usos de recursos y que no haya personas ni lugares que se queden atrás. Eso fue lo que nos inspiró, tanto en todas las normativas que impulsamos. Hablo de la Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático, GIPUZCOA-CLIMA 2050, y también, pues, normas forales como el PIRU, que era de gestión de residuos. Evidentemente, inspirados en lo que se estaba haciendo en Europa. Evidentemente, que ya estaba con documentos, borradores, con una trayectoria enorme, previo al Pacto Verde Europeo. Pero para entonces, y quiero destacarlo, nosotros ya teníamos una normativa que se ajustaba bastante, bastante bien a lo que luego vino a ser el Pacto Verde Europeo y lo que han sido todos los planes de recuperación, Next Generation, etc. Que supongo los mensajes que yo quiero transmitir. Pero sobre todo eso es lo que queremos evaluar también con vosotros, que seáis especialmente críticos con nosotros. Es decir, os falta esto, os falta aquello, o no profundicéis suficientemente en otras cuestiones. También es verdad que los últimos informes del IPCC, pues, tampoco auguran nada positivo. Nos ponen ante la incertidumbre de que no estamos haciendo lo suficiente, que no estamos acelerando los cambios con suficiente firmeza. Y eso también, pues, nos llama la atención, quiero decir que nos llama la atención para tomar nuevas decisiones y tener que cambiar el ritmo de nuestras transformaciones. Y también es verdad que con los últimos, con la última implantación, como hemos dicho antes, de todo lo que son el desarrollo de las políticas de Rindil europeos, con su traslación a través también de los fondos Next Generation en las políticas como España Puede, o la Euskadi Next, o la traslación también a todos los proyectos que hemos lanzado desde la Diputación, que luego al final de la intervención hablaremos profundamente, o por lo menos detallaremos alguna de ellas. Cuando hablamos de nuevo paradigma económico, evidentemente, no estamos refiriéndonos exclusivamente a las relaciones tradicionales, sino simplemente que, cuando hablamos de cambio de paradigma, es que tenemos que ver las cosas de otra manera. El que hayamos expuesto tantas veces esa gestión de residuos significa que nosotros partíamos de una situación en la que el medioambiente prácticamente se dedicaba a gestionar lo básico, lo elemental, que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, y lo que hemos hecho es dar una traslación para impulsar todo aquello que tiene que ser esa transición ecológica, esa transformación de esos problemas que hay que resolver y transformarlas en oportunidades. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos básicamente con dos conceptos muy básicos. La primera es contando con la ciudadanía, una ciudadanía concienciada, y cuando hablamos de gestión de residuos, igual que hablaremos con la lucha contra el cambio climático, tenemos una sociedad quipuzcuana muy concienciada en este aspecto, y por eso tenemos, y ya adelanto un dato que lo voy a profundizar a Mónica en este ámbito, pero sí me parece reseñable, nosotros tenemos una recogida selectiva de residuos en origen, lo que hacen los ciudadanos, que supera el 58% en estos momentos, 20 puntos por encima de la media española. Y también nos hemos dotado, que es la segunda cuestión que quería poner encima de la mesa, de las infraestructuras necesarias para que esa buena labor que hacen los ciudadanos se recupere en materiales y tengamos todo el desarrollo de materias primas secundarias, que den posibilidad al desarrollo de la economía circular, pero esta de verdad, pasando de las palabras a los hechos, pero de verdad porque nosotros recuperamos en torno a 200.000 toneladas de materiales y lo que nos toca, evidentemente, es dar el último paso para que la industria quipuzcuana tenga un aprovechamiento absoluto de la misma. Bien, las políticas impulsadas por todas las normativas que he comentado antes y también la práctica que hemos llevado en los últimos años, tiene siete ejes fundamentales. No son exactamente lo que figura en el Green Deal, pero evidentemente encajan perfectamente las siete, seguramente puede faltar alguna, o quizás haya que hacer alguna modificación en alguna, pero ese es motivo de debate, lo cual enriquecerá muchísimo esta ponencia. Solamente las citaré, no me voy a entretener mucho en este tema, porque las conocéis todos, pero bueno, siete políticas transformadoras que ya vienen desde nuestras normas y nuestras estrategias del año 2017. Cito los datos y los años, porque esto está previo a la aprobación de determinadas normas europeas y estatales y, por tanto, lo que quiero decir es que ya tenemos un camino iniciado y lo que tenemos que hacer es profundizar y acelerar en las mismas. Las citaré. Transición energética. Bueno, el impulso de las energías renovables en el territorio es fundamental. Tenemos una dependencia del exterior, del consumo energético y de la producción energética que supera el 90%, lo cual hay mucho que hacer. Pero aquí también lo haremos con la ciudadanía. Uno de los factores fundamentales de transformación y de desarrollo van a ser todo el impulso del autoconsumo y la generación distribuida a través de cooperativas y comunidades energéticas, que luego se verá más adelante. La alimentación sostenible y saludable, segundo de los ejes que ha acogido, especial importancia en Europa, de la granja a la mesa. Políticas que estamos llevando desde trabajar con la hostelería hasta con el Banco de Alimentos o los programas Último Minuto. La movilidad sostenible, que luego los pondrá con profusión la diputada Rafaela Romero. No me voy a entretener demasiado en este tema. Economía circular, como he comentado. Además, en la gestión de residuos, evidentemente, todo lo que tiene que ver con el ecodiseño y ciclovía de los productos, lo que tiene que ver con el desarrollo de los proyectos europeos. Luego haremos mención a varios de los proyectos que el impulso del hidrógeno verde, la descarbonización de la economía, etcétera. El quinto eje, industria verde digital, competitiva y resiliente, la descarbonización de diversos sectores de la economía. Aquí también trabajaremos con profundidad en el desarrollo de algunos de los aspectos concretos que hemos llevado adelante. El mundo del trabajo del futuro y la implicación que tiene eso con los jóvenes y las nuevas generaciones y lo que va a suponer de transformación de, sobre todo, un territorio como este, donde más del 30% del PIB es industrial. Queremos seguir siendo y queremos seguir teniendo esa importancia en el PIB. Eso nos da riqueza y salarios dignos y eso hay que preservarlo por encima de todo. Pero aquí tenemos un trabajo importante que hacer con el tema del talento, el que podamos desarrollarlo con los centros tecnológicos y las universidades del territorio, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, la biodiversidad y todos los planes de infraestructuras verdes que también estamos desarrollando en el territorio y que a continuación se expondrán. Bueno, yo lo voy a dejar aquí. No me voy a extender mucho más. Creo que no sé hasta dónde podemos profundizar en cada uno de los aspectos, pero, Mónica, te voy a ceder la palabra y a partir de aquí ya entras tú en detalle de estos aspectos. Muchas gracias. y alineados muy buenos días, muchísimas gracias. José Ignacio. Desde la Dirección General de Medio Ambiente y alineados con las propuestas tanto del Green Deal como de las diferentes estrategias que se están aprobando en la Unión Europea, lo que hemos ido a lo largo de estos años es rediseñando y reestructurando los programas que existían y creando nuevos programas para enfrentarnos a una realidad que tenemos y que todos somos conscientes, que es la emergencia climática y la lucha contra el cambio climático. Pero permitirme primero que empiece diciendo una reflexión que escuché hace poco, además se la escuché a alguien de nuestro Consejo Asesor y que creo que es importante que tengamos en cuenta. El cambio climático es un problema que hemos originado nosotros, los seres humanos, por algo mayor, que es la crisis de la biodiversidad. Tenemos que entender que acometer las políticas de lucha contra el cambio climático requiere de que entendamos y corrijamos en primer lugar el papel que jugamos todos nosotros en la biodiversidad, porque ello depende, lo último que pone la transparencia, que es el bienestar y la salud. Muchas de las consecuencias que estamos sufriendo hoy en día, incluidas las pandemias, vienen originadas precisamente de esa crisis de la biodiversidad, de esa rotura de nuestros servicios ecosistémicos que nos están llevando en definitiva a esa emergencia climática en la que estamos inmersos. ¿Y cómo queremos trabajarlo? ¿Cómo lo estamos trabajando desde la Dirección de Medio Ambiente? Pues a través de esas cinco de las siete políticas palanca que nos hablaba el diputado de Medio Ambiente. Voy a intentar sintetizarlas, voy a intentar ir rápido, luego en la sesión de mañana cualquier duda la resolveremos. En primer lugar, la transición energética. Para trabajar la transición energética, primero tenemos que entender cuál es el papel de la diputación. Nuestro papel es un papel territorial. Como sabéis, el diseño de toda la parte de la política energética en alta, es decir, los grandes parques eólicos, las grandes infraestructuras de energía renovable, le compete al gobierno vasco, al EVE, y a nosotros, a la diputación, nos corresponde ese valor territorial, ese valor de acercar precisamente esa transición energética, como decía el diputado, justo a nuestra ciudadanía, a nuestras pymes, al pequeño comercio. Para ello, en el año 2019 iniciamos la senda de la transformación de nuestro sistema energético y lo empezamos por lo primero que considerábamos que era fundamental, que era teniendo un marco jurídico que nos permitiese llevar a cabo esa transformación que queríamos hacer. Este año, este mes en concreto, aprobaremos por fin la estrategia de Gipuzkoa, la estrategia de sostenibilidad energética que queremos para el año 2050. Una estrategia que tiene ocho principios básicos y que han sido los ocho principios inspiradores de ella y de los que quiero destacar tres. En primer lugar, es una estrategia de una transición energética basada en que la energía es un bien básico, es un bien accesible a toda la ciudadanía y tiene que ser un bien básico. Una estrategia que se base en la generación distribuida, pero se basa sobre todo en la producción de energías renovables de proximidad, de kilómetro cero, fomentando el autoconsumo que es, en definitiva, lo que nos va a permitir no solo descarbonizar nuestras actividades económicas de proximidad y mejorar a su vez también la competitividad de nuestras industrias, sino que lo que nos va a permitir es el término democratizar la energía que continuamente oímos y que no es otra cosa que acercar esa energía a la ciudadanía para que pueda tener esos ahorros económicos. ¿Y por qué decidimos empezar una transición energética en el territorio? Porque yo creo que todos somos conscientes que España en general, entre los países de la Unión Europea, somos el quinto país con el precio más caro en la energía, el tercer país con el precio más caro en gas. Y ya si bajamos a Guipúzcoa, nos encontramos en una Guipúzcoa donde el 25,5% de nuestra población está en riesgo de vulnerabilidad energética, nada más y nada menos que 63.500 hogares. Para que os hagáis una idea y sobre todo para el Comité Experto, Guipúzcoa tiene una población de 741.000 habitantes. Tenemos un sistema energético donde el consumo de renovables respecto a nuestro consumo total apenas alcanza el 18% y de ese 18% solo el 7% lo producimos en Guipúzcoa. Esto es, tenemos una dependencia energética del exterior del 93%. Una dependencia que nos afecta a nosotros, a las instituciones, que afecta a nuestros ciudadanos, pero que afecta e impacta de manera directa y más con la situación económica que hemos estado viendo en los últimos meses, a la competitividad de nuestras pequeñas empresas y medianas empresas. Tenemos a día de hoy un sistema fósil en el que todavía el 50% lo basamos en el petróleo y un 18% en el gas. Teniendo en cuenta esa foto, lo que hemos ido a lo largo de la estrategia, una estrategia que evidentemente tiene desarrolladas diferentes líneas de acción y metas, lo que hemos hecho es establecer lo que nosotros llamamos la jerarquía de nuestra pirámide energética. ¿Cómo tenemos que trabajar para disminuir, primero, esa dependencia energética y promover ese consumo responsable? ¿Y cómo lo vemos o cómo es la base de nuestra estrategia? Lo primero es el ahorro, el ahorro de la energía. Todavía seguimos teniendo consumos innecesarios y debemos trabajar, en primer lugar, en la optimización de los consumos de la energía. En segundo lugar, la eficiencia energética. Eficiencia energética que estamos trabajando en nuestros edificios, en nuestras instalaciones, en nuestra maquinaria, en nuestras industrias, en nuestros comercios y también en nuestros hogares. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de sistemas de monitorización inteligente de consumos, pero también lo hacemos acercando a la ciudadanía cómo puede mejorar la eficiencia energética a sus hogares a través, precisamente, de la educación y de talleres que tenemos que impartimos a lo largo de todo el territorio. En tercer lugar, generar energía renovable. Como he dicho, tenemos solo un 7% de energía renovable. Guipúzcoa, por el territorio que es, somos un territorio con mucha montaña y muchos valles, está limitado, en cierta medida, a la posibilidad de establecer grandes infraestructuras de energías renovables. Por eso, la apuesta de la Estrategia de Sostenibilidad Energética de Guipúzcoa apuesta por un modelo descentralizado, un modelo que lo que pretende, en definitiva, es aprovechar las cubiertas existentes y aprovechar pequeñas parcelas para generar esa energía de movilidad. En definitiva, hacemos una apuesta clara por partir de un sistema centralizado para ir a un sistema descentralizado. Pasar de un sistema oligopólico a un sistema participativo, de un sistema fósil a un sistema renovable. En definitiva, de un sistema contaminante a un sistema limpio. ¿Y eso cómo lo estamos haciendo? Pues lo estamos haciendo, en primer lugar, a través de dos herramientas, las comunidades y las cooperativas energéticas. ¿Por qué dos herramientas? Porque, como decía, Guipúzcoa es diversa y es diversa también en la conformación de sus municipios. Guipúzcoa son 88 municipios, de los cuales solo dos municipios tienen más de 50.000 habitantes. Tenemos 31 municipios que tienen entre 5 y 50.000 habitantes y 54 municipios de menos de 5.000 habitantes. Esos municipios que ahora se llaman que son los del reto demográfico y con los que tenemos también que trabajar. Esta foto lo que nos da es que tenemos que diseñar soluciones adaptadas a lo que necesita nuestro territorio y que también son distintas en función de la tipología del municipio. Para ello, lo que planteamos es un cambio de modelo en el que creemos que los beneficios que vamos a obtener son claros. Además del aumento de la producción de la energía renovable y de una energía descentralizada, vamos a conseguir un ahorro económico, tanto para nuestra ciudadanía como para nuestras pymes, como ya estamos viendo. Y ahora contaré la siguiente transparencia en algunas de las comunidades que ya tenemos en marcha. Y, sobre todo, vamos a hacer que el ciudadano pase a ser un agente activo en el nuevo esquema de transición energética que planteamos. Cuando hablábamos de transición energética justa es porque entendemos que el ciudadano, y es lo que defiende la estrategia de Repuzcoa, pasa a ser un agente activo porque eso es lo que nos va a permitir reducir ese número que decíamos al principio, esa vulnerabilidad energética y esos 63.500 hogares que tenemos. En este momento en el territorio tenemos ya cuatro comunidades energéticas en marcha, cuatro comunidades energéticas que se han implantado tras un trabajo de aproximadamente dos años y que tienen una característica en común todas ellas. Todas son ubicadas en cubiertas municipales que ceden los ayuntamientos y esto es importante porque al final lo que estamos demostrando es que lo que se está creando es un sistema de colaboración, no solo desde la Diputación, sino con todos los agentes, con los propios ayuntamientos, que en definitiva son la administración más cercana a la ciudadanía, con los ciudadanos, con los comercios. En todos los casos son sistemas que se basan en promover el autoconsumo para generar esa energía de kilómetro cero. Como sabéis, para ello tenemos la limitación que establece el Real Decreto y es que todos los usuarios que son participantes de las comunidades energéticas tienen que estar en el radio de los 500 metros. Se trata de un precio de la energía en el que se busca el precio más reducido a través del autoconsumo y luego lo que se favorece es una compra mancomunada de la energía. La participación en estas comunidades energéticas son comunidades energéticas abiertas y flexibles, es decir, no tienen ni barreras ni de entrada ni de salida de los ciudadanos. Y entendemos que tiene que ser así porque cuando desde las administraciones públicas promovemos cualquier modelo o cualquier cambio de cualquier sistema energético, el ciudadano tiene que tener primero la libertad de entrada y salida y lo segundo la transparencia también en todos los datos y en todos los precios. La participación en estas comunidades energéticas que están subvencionadas también a través de las líneas de subvención que tenemos en la Diputación, vienen a suponer una cuota anual para cualquier ciudadano que quiere participar en torno a 50-80 euros al año. Para que os hagáis una idea y según los números que tenemos de una de las primeras comunidades energéticas que es Zumárraga, el ahorro anual que se estima que tenga el ciudadano por participar en las mismas es en torno a 200-250 euros, con lo cual, como veis, no es una barrera de entrada el precio para que cualquier ciudadano y precisamente los que más necesitan, los más vulnerables, puedan favorecerse estos sistemas. Como os decía, cuatro comunidades energéticas en marcha, una en Zumárraga en la que hemos instalado 160 kilovatios y donde tenemos apuntados 290 ciudadanos, en Berrovi, otro municipio pequeño de los de reto demográfico donde hemos instalado 40 kilovatios y tenemos apuntados 70 ciudadanos, la Raul, otro municipio también de reto demográfico donde hemos instalado 30 kilovatios y tenemos más de 50 ciudadanos y comercios apuntados y Oresa donde hemos instalado 121 kilovatios y donde hay apuntados 55 ciudadanos. Además, y en el caso de los municipios más pequeños de reto demográfico, evidentemente son municipios, en muchos casos que no tienen ni servicios técnicos ni servicios jurídicos que le puedan permitir llevar a cabo esa transición. Y ahí nos parecía importante, como diputación y como agente territorial que somos, precisamente apoyarles, no solo en la parte del impulso inicial, sino en todo el desarrollo técnico, jurídico, de todo el proceso de participación y de toda la información que hay que trasladar. En ese sentido, acabamos de construir un proyecto europeo, un proyecto que hemos presentado al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el que vamos a presentar, hemos presentado la constitución en nuestro territorio de 24 comunidades energéticas que se sumarían a las cuatro que ya tenemos. 24 comunidades energéticas en 21 municipios, aprovechando 48 cubiertas públicas y con una inversión, un CAPEX por parte de la Diputación, de 3.100.000 euros aproximadamente. Lo que nos va a dar una potencia instalada adicional a la que tenemos de 1.079 kilovatios. Pero también tenemos que dar respuesta a esos municipios más grandes. Evidentemente, tenemos municipios como San Sebastián, como Conirún, que aunque pusiésemos todas las cubiertas públicas a disposición, no tendríamos cubiertas públicas suficientes para poder dar servicio a todo aquel ciudadano que también quiera transicionar. Aquí existe otro modelo que convive con el anterior, que son las cooperativas energéticas, el modelo EQUIOLA. Al igual que en el caso anterior, ya se están lanzando, todavía no están construidas, pero se están lanzando cuatro cooperativas energéticas en Guipúzcoa, tanto en Donosti como en Azpeite, Azumaya y Arrasate. Y a diferencia del modelo anterior, donde las cooperativas, las comunidades energéticas las ubicábamos en cubierta, en este caso se trata de instalaciones que se ubican en suelo, para ello hace falta la ocupación de una hectárea, se buscan que esas ocupaciones de esas hectáreas, en la medida de lo posible, se agran sobre suelos degradados, suelos abandonados, y lo que permiten es un mayor número de participantes. Para que os hagáis una idea, en una superficie de una hectárea, se podría venir a instalar un parque solar en torno a dos megavatios y podríamos dar respuesta, o se podrían inscribir 500 cooperativistas. A diferencia del anterior modelo, donde hay una cuota de entrada, en este caso se basa en un modelo no especulativo, es decir, cada cooperativista únicamente puede adquirir los paneles que le hacen falta para el consumo, no queremos que sean modelos especulativos, y lo que se le pide en este caso es la aportación inicial de la inversión, una aportación que está entre 2.500 y 3.500 euros, que es otro de los modelos que se desarrolla. La segunda de las políticas palancas, voy a ir rápido, como tengo poco tiempo, la segunda de las políticas palancas que ha explicado José Ignacio, el diputado, y que también trabajamos desde la Dirección de Medio Ambiente, es la estrategia de la Granja a la Mesa, la estrategia Far to Form. Como sabéis, es una estrategia que tiene unos objetivos claros. Primero, garantizar alimento suficiente que sea asequible y nutritivo para toda la ciudadanía, la reducción de plaguicidas y fertilizantes, el aumento de la agricultura ecológica, aumentar el consumo de alimentos más sostenibles y dietas saludables, evitar el fraude alimentario, el bienestar animal, y me voy a detener en el último punto, que es reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Es en este punto, donde desde la Dirección General de Medio Ambiente, intentamos contribuir a esta estrategia europea. ¿Y por qué intentamos contribuir? Porque, lo decía al principio, la estrategia de la Granja a la Mesa hace un tándem perfecto con la estrategia de la biodiversidad, y así lo recoge el propio Pacto Verde. Entender y desarrollar sistemas de alimentación más sostenibles y más respetuosos con el medio ambiente lleva inherente una protección de la biodiversidad y lleva inherente una reducción de gases de efecto invernadero y, por tanto, la lucha contra el cambio climático. Para que nos hagamos una idea de lo que representa el desperfarro alimentario en términos globales, casi una quinta parte de toda la comida del mundo acaba en los cubos de la basura de nuestras casas. En palabras de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, disponemos de alimento suficiente para poder alimentar en todo el mundo, pero, pese a ello, 820 millones de personas pasan hambre en el mundo. Uno de cada cinco niños tienen problemas de crecimiento y falta de alimentos. Pero esto que nos parece un gran número y que nos parece que, como es el número mundial, no pasa en Europa, pues lo hemos bajado a Guipúzcoa y en los diagnósticos que hemos efectuado hemos visto que en Guipúzcoa nuestra ciudadanía tira al año 165 kilos de comida de desperdicio alimentario. ¿Cómo estamos trabajando el reducir este desperdicio alimentario? Pues a través de tres iniciativas. La primera de ellas es la que trabajamos con el sector ORECA, la hostelería, y que vienen a suponer el 23% de la generación de la pérdida de despilfarro alimentario que tenemos en Guipúzcoa. A lo largo de los tres últimos años, gracias a la colaboración de la Asociación de los Esteleros de Guipúzcoa, hemos desarrollado lo que hemos llamado la campaña Gourmet Bag, una campaña que lo que hace es que ese alimento que cuando vamos a los restaurantes y no consumimos y que si se lo dejamos al hosteleros es un despilfarro alimentario, deje de ser un despilfarro alimentario porque solicitando el Gourmet Bag tú te lo puedes llevar a tu casa y deja de ser un despilfarro porque sigue siendo un recurso que tú sí puedes consumir. Para que os hagáis una idea, hemos repartido ya más de 12.000 recipientes. Tenemos 11 municipios de los 88 del territorio que ya se han unido a esta campaña, desde Donosti, Irún, Eibar, Arrasate, Beasain o Zarauz, 63 bares y restaurantes ya están colaborando en esta campaña de Gourmet Bag que queremos seguir impulsando los próximos años para asegurar que llega al total de Guipúzcoa. La segunda de las herramientas con las que intentamos trabajar la reducción del despilfarro alimentario es con la colaboración con el Banco de Alimentos a través del programa Último Minuto. El Banco de Alimentos atiende actualmente en Guipúzcoa a más de 20.000 personas, pero de ese número que os he dado, 20.000 personas, es un 25% más de personas que están atendidas tras el COVID, que puso de manifiesto que había familias que se han visto en mayor medida afrontadas a través del programa Último Minuto y gracias a la colaboración también con las redes de supermercados, con los mercados, con la hostelería e incluso con las empresas de catering de los comedores escolares donde conseguimos recuperar aquellas raciones no servidas, hemos conseguido o venimos consiguiendo al año salvar aproximadamente 1.000 toneladas que evitamos que sean despilfarro alimentario y pasen a ser alimentación a través de estos programas. Y la tercera línea de trabajo que tenemos para combatir el despilfarro alimentario es la innovación, porque la innovación va a ser clave en la transformación de nuestro sistema alimentario. En ese sentido, en Guipúzcoa tenemos la suerte de contar con un referente que es el Bass Culinary Center, una universidad gastronómica puntera y relevante con la que venimos trabajando en la búsqueda de soluciones tecnológicas, de búsqueda de nuevas soluciones gastronómicas, que además de promover ese consumo de esa alimentación kilómetro cero y promover esa agricultura sostenible, buscamos la reducción del despilfarro alimentario a través de la búsqueda de nuevas recetas y la búsqueda de nuevos alimentos, con lo que a día de hoy se consideran que es desecho y que puede volver a ser considerado alimento. Tercera política palanca, economía circular. Quizás una de las políticas más importantes, porque cuando estamos hablando de que tenemos que transformar el sistema económico y tenemos que apostar por una estrategia de crecimiento económico sostenible, lo que estamos hablando es que tenemos que transformar todo. Los recursos, los materiales, la energía, nuestra industria. Y por eso es una de las políticas que se lanzó, fue una de las primeras que se lanzó desde la Dirección General de Medio Ambiente en el año 2016. Apostamos por un agripuzco a 100% circular para el año 2050. Pero apostar por un agripuzco a 100% circular desde el año 2050 en las administraciones requiere que llevemos a cabo y que desarrollemos un modelo de colaboración público-privada. Porque es tal el reto al que nos tenemos que enfrentar que no lo vamos a hacer nadie de manera aislada. Por eso trabajamos bajo un modelo de colaboración público-privada, haciendo cómplices, si me permitís, a la ciudadanía, a las universidades, a los centros tecnológicos y a la industria. ¿Cómo? Cada uno en el papel que nos toca. Entendemos que nuestro papel, el de las administraciones, es el de dotar de los recursos económicos para construir las infraestructuras necesarias precisamente para que ese residuo pase a ser recurso. Con la ciudadanía, con una ciudadanía comprometida como tenemos en Guipúzcoa y que nos ha permitido ser referentes y ser un territorio ejemplar en los datos de la recogida selectiva. Y también con las universidades y los centros tecnológicos y con nuestra industria, buscando sinergias entre todos para que posibiliten la reintroducción y la transformación, como decíamos, de esos recursos en nuevas materias primas a través de procesos de reutilización, de reciclaje y de valorización material. Como decía, Guipúzcoa es un territorio que, para que nos hagamos una idea, la tasa de reciclaje y de reutilización del residuo municipal en España está en el 34,7% en 2019. En el año 2020, en Guipúzcoa, nuestra tasa de reciclaje es la mayor a nivel estatal y tenemos una tasa de reciclaje del 55,24%. Quiere decir que en Guipúzcoa, cinco años antes del objetivo que va a marcar la futura ley de residuos para el año 2025 ya lo estamos cumpliendo. Lo estamos cumpliendo porque hemos posibilitado y hemos trabajado intensamente, primero lo que decía, en disponer de infraestructuras, infraestructuras como las plantas de envases, donde además al esfuerzo de esa ciudadanía que recoge selectivamente esos residuos, se une una infraestructura que permite que todo ese plástico y ese PET que generamos en nuestro día y que genera nuestras industrias pueda ser reciclado. A través de la transformación del residuo orgánico que recogemos de manera diferenciada en compost y en enmiendas orgánicas, a través de la planta de compostaje y de la planta de biometanización, que luego veremos planta de biometanización que es a su vez una apuesta de futuro y que lo contará el diputado al final de este panel. Y por último, con el complejo medioambiental de Guipúzcoa. Un complejo donde la fracción resto que entra pasa por una planta de tratamiento mecánico-biológica, lo cual nos permite recuperar otro 10% adicional de esos materiales que todavía pueden seguir siendo reciclables y donde el resto es valorizado energéticamente. Para que os hagáis una idea, la planta de valorización energética, que como sabéis, ya así lo definió el Acuerdo de París, se considera el 50% energía renovable, producimos energía eléctrica en torno a 45.000 hogares. Esta es la foto de Guipúzcoa en residuos. Una foto, como decía, donde veis que cumplimos los objetivos para el vidrio para el año 2025, cumplimos papel y cartón, estamos a dos puntos de cumplir los envases, a 0,50 de cumplir el bioresiduo y la tasa en su conjunto es un 55,24%. Pero también tenemos que tener en cuenta que, además de esos residuos municipales que estamos gestionando, esos residuos urbanos, también tenemos otros residuos que son los residuos de nuestras industrias. Industrias que tenemos que acompañar en esa transición que tienen que hacer. Y en ese sentido, en el año 2016, cuando lanzamos el primer plan de acción de economía circular que queríamos para Guipúzcoa, constituimos una herramienta que es GK Recycling y que pretende ser un clúster que fomente esa colaboración público-privada. Esa colaboración entre diferentes industrias, porque el residuo de una es el recurso de la otra o incluso que permite generar sinergias para avanzar en la búsqueda de nuevos desarrollos tecnológicos, la bioeconomía, nuevos procesos de valorización material que, si bien a día de hoy no están desarrollados, sí que tenemos que acelerar su desarrollo. Para que os hagáis una idea, el clúster GK Recycling, que se constituyó, como digo, en el año 2015-2016 con ocho empresas, está representado a día de hoy por 81 empresas en Guipúzcoa que trabajan en el ámbito de la economía circular. De esas 81 entidades, 48 son industrias, 12 son ya centros tecnológicos y universidades, 7 son fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, dentro de las cuales incluimos todas las fundaciones vinculadas a la economía solidaria y que juegan un papel trascendental en la economía circular dentro de la línea de la reutilización y 15 consultoras e ingenierías de medio ambiente. Este clúster representa a día de hoy el 6% de nuestro Producto Interior Bruto y de nuestro empleo. ¿Y cuál es la foto? ¿Cuál es la foto o cómo seguimos trabajando para fomentar que nuestras industrias transicionen? Pues este año pasado, este año en el que estamos, en el año 2020, lo que hemos hecho ha sido trabajar una herramienta propia que hemos testado con todas las empresas que forman parte del clúster y de la economía circular en el que hemos analizado cómo están nuestras empresas en términos tanto de economía circular en el uso de materiales, de residuos, de energía como en términos de sostenibilidad, sostenibilidad económica, de costes, sostenibilidad en términos de políticas de empleo y en políticas de igualdad y cómo contribuye este clúster a los objetivos de desarrollo sostenible. Pues como podéis ver en la imagen proyectada en Guipúzcoa, en este momento la economía circular supone 5.600 personas empleadas dentro de este ámbito. Supone que este clúster gestiona en torno a un millón de toneladas año de residuos urbanos e industriales. Y es cierto que nos queda camino por recorrer porque todavía seguimos teniendo un 37% de residuos, fundamentalmente industriales, que acaban en vertedero. Gracias a este análisis y que estamos finalizando y que presentaremos en enero del año que viene, vamos a poder diseñar la hoja de ruta adaptada que necesitan nuestras empresas para poder acompañarles precisamente en dónde tienen que hacer la innovación, cómo tienen que trabajar el ecodiseño y hacer un análisis pormenorizado de dónde tenemos que hacer el esfuerzo y dónde tenemos que invertir los recursos públicos precisamente para que ese 37% del año 2021 nos permita llegar a ese 0% que asegurará que cumplimos el objetivo de Guipúzco a 100% circular. La cuarta política palanca que estamos trabajando es la descarbonización de nuestra industria. Yo creo que todos somos conscientes que llegar a la neutralidad climática requiere descarbonizar nuestra industria, pero descarbonizar nuestra industria tiene que ser también una oportunidad y una mejora de la competitividad de nuestras empresas y de nuestro sector económico. Para ello, este es el nuevo programa que estamos diseñando este año y que lanzaremos en enero del año que viene. Lo que pretendemos es diseñar junto a la industria de nuestro territorio una hoja de ruta que contribuye a la aceleración del inaplazable proceso de descarbonización en el que estamos inmersos. Pero lo queremos hacer desde la doble perspectiva, tanto desde la perspectiva económica, porque cuando decimos que la transición ecológica es una oportunidad, realmente tenemos que ser capaces de diseñar esa descarbonización para que de verdad suponga una mejora competitiva a nuestras empresas, una mejora de su resiliencia en el corto, medio y largo plazo y nos permita también generar ese empleo, esos nuevos empleos que se van a generar precisamente de todo el I+, D+, I que tenemos que desarrollar, porque todas las soluciones no están escritas y lo que nos toca a nosotros es seguir trabajando, pues conociendo los sectores para poder diseñar y trabajar con ellos esa respuesta. Esta hoja de ruta de la descarbonización de la economía lo estamos haciendo de la mano de uno de los principales centros tecnológicos de Euskadi y que también le tenemos en Guipúzcoa, que es Tecnalia y que es Ikei. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo planteamos llevar a cabo esta hoja de ruta de la descarbonización de las energías, de la economía? Nos hemos marcado un horizonte temporal de tres años, un horizonte temporal donde en el año 2022 prevemos arrancar la fase I, una fase que va a partir de hacer, en primer lugar, un diagnóstico específico de gases de efecto invernadero de nuestros sectores industriales. No podemos planificar, no podemos pasar a la acción si no conocemos de primera mano cómo están cada uno de nuestros sectores y si no priorizamos qué sectores son aquellos en los que debemos actuar de manera prioritaria. Identificados esos sectores y tras el análisis que queremos hacer en el año 2022, en el año 2023 queremos lanzar los primeros pilotos de la mano de nuestras universidades y de nuestros centros tecnológicos y junto a las industrias seleccionadas para trabajar en las experiencias que nos permitan llevar a cabo esa descarbonización de la economía. Fundamentalmente en materia de transición energética, en la materia de uso eficiente de recursos pero también en la reducción de gases de efecto invernadero y en el desarrollo de nuevas tecnologías de captura de carbono. Y por último la fase 3 que esperamos poder llevarla a cabo en el año 2024 y que lo que pretendemos es que una vez hechos esos pilotos y testado en esos primeros sectores industriales lo repliquemos y los adaptemos a los otros sectores con los que queremos trabajar. Y la última política palanca pero para mí una de las políticas más importantes y que hemos empezado a trabajarla llevamos años trabajando en la restauración de las áreas degradadas pero sí que es verdad que en el último año desde la dirección se ha hecho un esfuerzo intenso en el nuevo programa que tenemos que son las infraestructuras verdes. Como decía el cambio climático es una consecuencia de la crisis de la biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad estamos hablando de mucho más allá de la naturaleza de mucho más allá de los espacios protegidos estamos hablando de bienestar y de salud estamos hablando de beneficios medioambientales la biodiversidad la conservación de la biodiversidad no solo nos permite eliminar la contaminación del agua del suelo sino que además también nos aporta beneficios sociales y tenemos que empezar a entender y hacer y ser capaces de reflejar la importancia que tiene de manera transversal en todas y cada una de las políticas que llevamos a cabo en la diputación. Beneficios sociales porque asociada a la conservación de la biodiversidad hay una mejora de la salud y del bienestar de la ciudadanía porque cuando hablamos de infraestructuras verdes y hablamos de la conservación de la biodiversidad también estamos hablando de crear nuevos puestos de trabajo vinculados a esa nueva línea de trabajo hablamos de la diversificación de la economía local y hablamos de vivir y de dotar a nuestra ciudadanía de ciudades y de espacios más atractivos más verdes y más saludables pero juega un papel fundamental también como decía la lucha contra el cambio climático porque si alguien es el motor de regulación precisamente de todas esas emisiones de gases de efecto invernadero es la biodiversidad a través de la nuestra naturaleza a través de nuestros océanos por el efecto que tienen como sumideros de CO2 ¿y cómo lo hemos hecho? pues hemos trabajado en primer lugar en evaluar en elaborar el primer diagnóstico de infraestructuras verdes de Guipúzcoa un diagnóstico que va mucho más allá de lo que es la red Natura 2000 y los espacios protegidos lo que queríamos era tener un diagnóstico que nos permitiera establecer qué criterios primero vamos a seguir en Guipúzcoa para entender qué vamos a considerar que es infraestructura verdeno y sobre todo que nos permitiese desarrollar un plan de acción para ver cómo vamos a hacer y vamos a mejorar esas áreas como veis lo que queríamos era crear un mapa de funcionalidad ecológica que lo hemos hecho bajo un análisis multicriterio fundamentalmente definiendo en primer lugar cuáles son los espacios de importancia ecológica del territorio cuáles son los espacios de interés natural que tenemos haciendo un análisis pormenorizado de nuestros servicios ecosistémicos y analizando a escala local y regional cuáles son los elementos de fragmentación que teníamos en el territorio con todo ello disponemos en la actualidad de un mapa de funcionalidad ecológica de Guipúzcoa que nos ha establecido que tenemos que actuar en el primer plan de acción que estamos trabajando plan de acción 2022-2026 en un entorno de 541.000 kilómetros cuadrados que viene a ser aproximadamente el 25% de nuestro territorio un plan de infraestructuras verdes en el que queremos trabajar en todo tipo de paisajes paisajes urbanos paisajes rurales litorales y costeros y estas son las cinco políticas palanca que trabajamos del departamento de medio ambiente ahora le voy a dar la palabra a la diputada de movilidad Rafaela Romero para que ella ya os explique cómo trabajamos la sexta política que es todo el desarrollo de un modelo de movilidad sostenible Rafa que si no es un gran honor actuar como diputada de la diputación de Equipuzkoa en el área de movilidad y como presidenta Turquizuna Eraikis participar en este congreso sobre todo en este panel de transición ecológica es un honor junto con mi compañero José Ignacio Asensio digo que es un honor no como una expresión sin más sino porque estoy muy orgullosa de Guipuzkoa y de sus gentes de ser su representante ya que son esas personas la razón de nuestra movilidad Gure en nuestra sociedad se ve cuáles son sus particularidades en cuanto a las relaciones en cada región y también sobre el Estado y la internacionalidad ellos son al fin y al cabo protagonistas de nuestro sistema en nuestro sistema democrático la base al fin y al cabo lo que quiero decir es que la movilidad es es una de las partes uno de los criterios que puede ser importante para en esa base que decíamos la movilidad debe ser verde y ecológica eso es lo que necesitamos pero también necesitamos equidad y de inclusión incluso en social más que democrática por esa razón la movilidad sostenible en Guipuzkoa debe ser el objetivo de nuestro trabajo las personas deben llegar hasta donde lleguen hasta donde pueda ser y tengan posibilidades según los derechos que les que conseguimos para esas personas con nuestro trabajo y con nuestros recursos económicos las personas expertas y mandatarios desde Europa nos dicen que que debemos que estamos cumpliendo los estándares necesarios en el departamento de movilidad de la diputación de Guipuzkoa cuando hablamos sobre la movilidad hablamos sobre sobre algo más allá de moverse de aquí allí sino sobre derechos porque se trata de un derecho fundamental para las personas y para los colectivos presta en condiciones de eficiencia eficacia y seguridad con servicios de calidad bajo los parámetros de la igualdad la accesibilidad y la sostenibilidad un derecho básico garantizado como derecho ciudadano para movilizarse a lo largo y ancho del territorio de Guipuzkoa e incluso ahora más allá hasta Araba Vizcaya esperemos que pronto también muy pronto hasta Pamplona porque esta idea es prioritaria para explicar la movilidad más democrática que trabajamos en Guipuzkoa interiorizar que aunque movilidad y transporte público son conceptos distintos están irremediablemente unidos para garantizar ese derecho de movilidad porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad social? ¿de qué hablamos cuando decimos que la transición ha de ser ecológica y además justa? La sostenibilidad social define aquellos estados y territorios aquellos pueblos aquellas sociedades que tienen como objetivo una sociedad más próspera y equitativa con un escenario lo más idóneo posible para todas sus personas y no sólo para unas cuantas por eso desde las administraciones públicas y los distintos gobiernos debemos comprometernos a posibilitar que la transición ecológica necesaria para tal fin además de medio ambientalmente sostenible sea socialmente justa entre los distintas marcas que debemos tener o marcos que debemos tener en mente o marcas que nos tienen que al final diseñar por donde vamos están los ODS 17 objetivos que tratan el camino hacia la sostenibilidad también la sostenibilidad social en materias como la movilidad nos referimos a que en las metas trazadoras una por cada ODS a excepción del ODS 17 relativo alianzas el sector de los servicios públicos y comunicaciones tiene una participación esencial lo que quiere decir más allá de cualquier duda razonable que hay una relación directa entre la provisión de servicios públicos y las metas que nos ponemos para cumplir como territorio la Agenda 2030 es más me atrevería a afirmar que buenos servicios públicos como el transporte son catalizadores para reducir la pobreza ODS 1 generar más equidad ODS 10 y favorecer un ambiente de menor conflicto ODS 16 por tanto somos contundentes o permitirnos ser contundentes al compartir con todos vosotros y vosotras que para el desarrollo o justo los servicios públicos sus empresas y su personal son aliados silenciosos pero imprescindibles para la construcción de una sociedad más equitativa pacífica inclusiva y competitiva por eso garantizar la sostenibilidad social a través del aseguramiento de los servicios públicos como ocurre en Guipuzcoa con el transporte público y el sistema MUGI es comprometerse con las dimensiones del desarrollo en todas sus dimensiones como la sostenibilidad el económico el social la sostenibilidad ambiental y sobre todo hoy que estamos en este congreso el buen gobierno o dicho más claramente que el crecimiento económico debe ser con inclusión social igual que la transición ecológica y el progreso económico debe ir acompañado de la compensación al potencial deterioro medioambiental solo esta combinación bajo un marco ético público de actuación permitirá decir de verdad que el desarrollo de un territorio es realmente sostenible y que la transición ecológica que persigue es justa y social para todas las personas es necesario recalcar también en el ámbito de la movilidad en este área el potencial que para la consecución de la sostenibilidad tiene una gestión pública que apueste por el desarrollo e implementación de tecnologías innovadoras y procesos de digitalización y transformación para soportes móviles porque solo así como hemos hecho en Guipúzcoa el Uraldebus con el sistema de ticketing y en el sistema Mugi con la Mugi virtual haremos un territorio inteligente inclusivo y resiliente ambos instrumentos servicios públicos garantizados y nuevas tecnologías y digitalización son especialmente en nuestra área la movilidad las herramientas imprescindibles para que los territorios como el nuestro se desarrollen de forma homogénea garantizando la cohesión territorial y la cohesión social ambas herramientas de cohesión social y territorial para la accesibilidad lo más universal que podamos en igualdad a los servicios garantizando la no discriminación acabo en este apartado cuando hablamos de sostenibilidad social creo y espero haberme hecho entender hablamos de derechos sociales hablamos de derechos fundamentales hablamos de derechos humanos para garantizar unas condiciones de vida mínima para toda la sociedad en especial a las personas más desprotegidas discriminadas marginadas o excluidas de tradicional desarrollo económico la sostenibilidad social pretende un nivel de vida digno para todas por justicia social ofreciendo para ello los servicios públicos esenciales que como el transporte público garantiza el derecho de movilidad y como hacemos esa o trabajamos esa sostenibilidad social en la movilidad en Guipúzcoa pues partiendo de un mensaje claro que es imprescindible garantizar desde lo público un derecho de movilidad democrático que iguale oportunidades y de acceso universal a toda la ciudadanía a bienes y servicios esenciales alimentos salud educación seguridad trabajo cultura y ocio porque todas las personas para que todas las personas podamos desplazarnos como queramos con independencia de donde vivimos y sobre todo de los recursos que tengamos la accesibilidad universal implica la existencia de un medio de transporte que sirva de punto de encuentro entre las estructuras de oportunidades y los recursos con los que cuentan los y las ciudadanas para aprovecharlas de no existir una oferta de transporte público de calidad integral los hogares que no cuenten con ingresos suficientes para pagar las tarifas del transporte privado difícilmente podrán sacar provecho en igualdad de esa estructura de oportunidades por ende los servicios de transporte público son esenciales para asegurar que todas las personas dispongamos de iguales oportunidades para nuestros traslados y en paralelo para no retroceder en una apuesta inequívoca en favor de un modelo de movilidad accesible y sostenible ese es el caso de Guipuzcoa en Guipuzcoa hemos y seguimos trabajando para asegurar ese derecho de la ciudadanía con un sistema público que garantece esa igualdad y avanzamos en un modelo sostenible en las tres dimensiones mencionadas sin olvidar ninguna nuestro camino para ello para conseguirlas inició el 4 de marzo del 2013 cuando todos los operadores públicos de transporte del territorio se constituyeron en un único órgano de planificación y coordinación la autoridad de transporte de Guipuzcoa un hito que posibilitó la apuesta en marcha del sistema de integración tarifaria y la implantación de la tarjeta MUGI la tarjeta de derechos de transporte y movilidad de la ciudadanía guipuzcoana si a día de hoy Guipuzcoa saca sobresaliente o notable alto en movilidad es gracias a aquel hito y las personas que apostaron por el sistema de integración tarifaria porque somos el único territorio con interoperabilidad de todos los operadores de transporte público que operan en Guipuzcoa con intermodalidad entre transporte por carretera y transporte ferroviario y con integración tarifaria dicho de otra forma somos el único territorio con un billete único para todos los medios de transporte público un billete único que se materializa en la tarjeta MUGI pero que va más allá como veréis ahora de lo que es una simple tarjeta monedero como ocurre en otros supuestos porque la tarjeta MUGI es una tarjeta de derechos ciudadanos que garantiza poder viajar en todos los modos de transporte os lo he mencionado antes con independencia de la forma ferroviarios por carretera y de todos los ámbitos competenciales urbanos e interurbanes y lo hace de una manera muy importante con un mismo sistema tarifario en lo que se refiere a su nivel de cobertura o coapilaridad para hacer llegar a todo el territorio a todas las personas con independencia de donde vivan ese sistema de transporte público contamos con Lurraldebus que es el servicio público de transporte por carretera que depende de la diputación foral y es que da al transporte utilizando el transporte interurbano una capilaridad a todo el territorio hasta casi el 80% de la población del mismo la red de transporte público de Ipuzcoa absorbe más de 200.000 de viajes viajes diarios según los últimos datos disponibles de 2019 lo gobernado la pandemia y hemos recuperado hasta más o menos casi el 80% pero estamos en una recuperación francamente esperanzadora y por eso digo que Mugi garantiza el derecho social de la movilidad en unas condiciones que difícilmente pueden hacer aquellos que no tienen estas tres condiciones son capilaridad cobertura intermodalidad interoperabilidad e integración tarifaria en cuanto a la capacidad de pago el servicio público de transporte Ipuzcoa es modelo en España y en Europa junto con Londres es muy parecido por contar con este sistema de integración tarifaria las mismas tarifas ahora vais a ver como es el sistema de descuento luego pondremos entrar en ellos y de los colectivos más beneficiados en todos los tramos y trayectos las mismas tarifas con descuentos progresivos que premian a las personas que usan el transporte público lo que fomenta más su uso y aumenta la comunidad de ciudadanos y ciudadanos comprometidos con un transporte menos contaminante más social más justo más equitativo para todas las personas y además una vez que tenemos el sistema de descuentos por uso y algo que nos hace sentir particularmente orgulloso a la hora de profundizar en la equidad está el sistema de colectivos especialmente bonificados como son las de nuestras personas mayores jóvenes desempleadas de menos recursos y con capacidades especiales en ese sentido rige nuestro sistema de transporte con una vinculación imprescindible al nivel de renta de las personas que adapta esos niveles de descuento en función de la menor renta esto es señoras y señores lo que en Guipuzcoa intentamos construir y a lo que llamamos una movilidad sostenible aquella que es una movilidad además de verde y ecológica democrática que atiende a todo el territorio con su red de transporte público integral en el que todos y todas contamos y participamos ayuntamientos diputación foral gobierno vasco y gobierno de España a través de Renfe y en todos los modos ya lo he dicho por carretera y ferrocarril al servicio y beneficio de todas las personas de Guipuzcoa vivan donde vivan ¿cuál es el resultado de todo ello? ¿cuál es el resultado de esta apuesta por la movilidad democrática? pues un crecimiento constante y una fidelización total con el sistema de la ciudadanía guipuzcoana que se ha demostrado incluso en los peores momentos de la pandemia e incluso en las valoraciones que al servicio público de transporte de Guipuzcoa ha hecho la ciudadanía guipuzcoana en la pandemia un crecimiento que está tras la decisión de las administraciones presentes la ATTG de reforzar la creación de una red de transporte pública única integrada sistematizada y coordinada así como la de avanzar en los procesos y garantías del modelo tarifario focalizándose en aquellas personas usuarias que hacen un uso más intenso del transporte público en el objetivo en suma reforzar ese aspecto social antes de cerrar un ejemplo de verdad relacionado con la incorporación de Renfe cercanías al sistema Mugi empezó todo en el 2013 pero la integración o la participación de Renfe se dio en el 2019 y cómo ha evolucionado la fidelización de Mugi por encima de los títulos propios de Renfe cercanías como se aprecia en la imagen que nos aprecia si no luego podemos especificarla en el año 2018 la distribución de los distintos títulos de Renfe en las cercanías de San Sebastián era la que ven bonos mensuales perfil de personas mayores título sencillo y título de ida y vuelta un sistema de títulos tradicional por tanto pues bien la integración de Renfe en abril del 2019 posibilita el pago con la tarjeta Mugi y el resultado fue el que ven en la pantalla en color azul que demuestra un crecimiento hasta alcanzar más del 50% el azul es el sistema la tarjeta Mugi de los viajes realizados en cercanías y se hacen con Mugi sustituyendo a todos los títulos de Renfe lo que demuestra una universalidad del sistema tarifario evidente el actual sistema Mugi también quería comentaros el número de personas que están fidelizadas con el sistema con casi 600.000 tarjetas emitidas sobre una población en Guipuzca de 720.000 habitantes eso posee una virtud evidente el 80% de las personas usuarias están registradas y tienen por tanto tarifas además personalizadas acorde con su perfil joven más mayor con más o menos recursos para terminar luego podemos ampliar la información que todos y todas ustedes requieran del sistema tan solo insistir en algunas de las ideas compartidas no es que nos pongamos en plan Bilbao pero si es cierto y consideramos que Guipuzca está a la cabeza y a la vanguardia de los derechos de movilidad y cumple con los estándares permitan más exigentes europeos internacionales a la hora de hablar de la sostenibilidad en todas absolutamente en todas sus dimensiones para garantizar estos derechos a través de su sistema de transporte público garantiza además de un desarrollo sostenible ecológico y verde con una tanto el gobierno vasco en las flotas de Euscotren como nosotros y la diputación foral con la renovación híbrida de nuestra flota pero sobre todo garantiza un sistema justo e igualitario porque sin sostenibilidad social siento volver a ponerme pesada no habrá transición ecológica democrática no somos perfectos siempre se puede mejorar pero si nuestro territorio ocupa las mejores posiciones es porque hemos sabido combinar un sistema de transporte que no discrimina con un sistema que es justo un sistema que construye igualdad antes donde antes existían desigualdades ni todas las personas disponemos de coche privado ni queremos usarlo ni todas podemos pagar un transporte público que no sea equitativo y social la movilidad de Guipúzcoa combina innovación tecnológica compromiso y sabiduría con criterios de equidad y por ende se traduce en una política una política pública justa y democrática seguimos mejorando y mejorándonos en este espíritu en el que no es el que no que nos ha permitido democratizar el transporte público solo se hace con una unión de la política y eso debo remarcarlo a favor del sistema MUGI ha habido una unión política en los gobiernos y en la oposición con un mismo objetivo para seguir contribuyendo a esta construcción y perfeccionamiento del sistema público con independencia de la ideología y con independencia también incluso de la administración pública en la que trabajes desde los ayuntamientos al gobierno vasco pasando por la diputación foral hasta Renfe y ahí no nos hemos atrevido con el sistema todavía de transporte de Francia más complicado todas y todos a cabo ya tenemos la capacidad para provocar cambios e influir en nuestro entorno y la labor desde lo público cuando es coordinada puede posibilitar que esos cambios se den en los hábitos de la ciudadanía en este caso en los de movilidad seguimos trabajando para hacer y mejorar la nuestra y para contribuir a la de Euskadi la del Estado y la Europea se hagan unos criterios insisto además de ecológicos y verdes mucho más justos y sociales muchísimas gracias vamos a darle ahora a Isaac Palencia director de juventud del departamento de cultura cooperación juventud y deportes de la diputación foral tenemos el tiempo justito bueno con un gusto ahí muy buenos días ser breve visto el tiempo que tenemos en primer lugar quiero agradecer a los organizadores del panel en especial al diputado de medio ambiente y obras hidráulicas José Ignacio Asensio por la oportunidad de intervenir aquí por dar voz a la dirección responsable de las políticas de promoción de infancia adolescencia y juventud de la diputación foral de Ipúzcoa desde esta dirección nos dedicamos especialmente como decía a la promoción de infancia adolescencia y juventud entendemos promoción como acompañamiento empatía proactividad apoyo dinamización educación o vinculación espacio desde el que realizar intervención directa con niñas niños adolescentes y jóvenes y plantear la colaboración y el trabajo en red con otras políticas o con otros ámbitos la promoción como política sectorial desde la que intervenir directamente con las personas jóvenes como sujetos de derechos con necesidades específicas de desarrollo de su bienestar individual y colectivo así como su autonomía personal e ir adquiriendo capacidades que faciliten su proceso hacia la emancipación y esta intervención por explicar un poco como trabajamos en la dirección la hacemos en red junto con los ayuntamientos del territorio para los que no lo conozcáis gastemática tenemos una red que se llama la red gastemática que es la red interinstitucional formada por la diputación foral de Guipúzcoa y la mayoría de los ayuntamientos guipuzcoanos 77 en total que representan al 98% de la ciudadanía guipuzcoana es un espacio común para el debate la coordinación la adopción de consensos técnicos y políticos y ofrece a sus miembros servicios de asesoramiento en todo lo relativo al desarrollo de políticas de promoción de infancia adolescencia y juventud tanto a nivel municipal como a nivel foral la participación en esta red y sus diferentes foros se lleva a cabo entre otras vías a través de las unidades de juventud de los departamentos municipales de infancia y juventud cuya existencia envergadura y grado de especialización es muy dispar en el territorio fundamentalmente en función del tamaño de la población del municipio la intervención directa con las personas destinatarias se realiza fundamentalmente a nivel municipal y allí donde es posible a través de servicios diferenciados por tramos de edad es decir lo que todos conocemos como servicios de infancia los aurchocos y ludotecas los servicios de adolescencia los gaztelecus y los servicios de juventud los gaztegunes aunque son menos por desgracia en 2019 a través de la aprobación del decreto gaztemática asentamos una trayectoria realizada durante los últimos años de un modelo y una práctica de responsabilidad pública junto a la participación social que apuesta por la consideración de las tres etapas infancia adolescencia y juventud como un continuo de atención se configura la política de promoción infantil y juvenil en Guipuzco como un ámbito sectorial con servicios actuaciones y posibles prestaciones propias se establece una intervención directa con las niñas niños adolescentes y jóvenes combinada con actuaciones de coordinación intersectorial e interinstitucional tratando de lograr influencia transversal impulsando a través de la participación de las personas jóvenes una perspectiva que responda a sus necesidades y aspiraciones como pueden ser enriquecer su proceso educativo facilitar el acceso al empleo y la vivienda o fomentar su participación en las decisiones que toman las instituciones he querido hacer esta pequeña introducción para que conozcáis cuál es la situación de Guipuzco en materia de promoción contamos con una red bien engrasada donde la diputación y la práctica totalidad de los ayuntamientos trabajamos conjuntamente las políticas de promoción de infancia adolescencia y juventud y una red de equipamientos municipales muy potente a lo largo de estos últimos años hemos venido trabajando de manera sistemática en la implementación de estos equipamientos en mi opinión podemos estar relativamente satisfechos por haber llegado en Guipuzco a un cierto afianzamiento y desarrollo de una red de equipamientos equipos humanos con 109 equipamientos con alrededor de 230 profesionales educadores y educadoras y desde como decía desde estos equipamientos donde principalmente las administraciones guipuzcoanas intervenimos directamente con esta infancia adolescencia y juventud en multitud de temas y uno de los temas como todos estamos viendo también en esta ponencia que más fuerza ha ido cogiendo durante los últimos años es el de la transición ecológica durante estos últimos años han sido multitud los programas que se han ido desarrollando no solo desde la diputación sino también desde los ayuntamientos de Guipuzcoa alrededor del reciclaje del voluntariado social de la lucha contra el cambio climático multitud de programas a través de estos servicios de infancia adolescencia y juventud como decía las intervenciones directas han de complementarse también con una estrecha colaboración con otros sectores áreas o políticas que son los que tienen en realidad gran influencia en la mejora de la calidad de vida de la infancia adolescencia y juventud de ahí que desde promoción desarrollamos una acción indirecta demandando presionando tratando de influir y sobre todo colaborando con otros para que actúan en las áreas de su responsabilidad a favor de nuestras personas destinatarias que son los jóvenes para realizar esta labor de influencia y colaboración estamos estableciendo diversas alianzas para el desarrollo de proyectos con otras áreas como son especialmente con medio ambiente pero también con cultura con transportes con igualdad con participación con euskera entre otras y es un trabajo que tenemos que ir a más ese trabajo intersectorial aún reconociendo su dificultad es básico para la defensa de los intereses de los y las jóvenes este trabajo intersectorial con otras áreas debería ser la manera de hacer cooperar e intervenir a otras áreas políticas o sistemas que en muchas ocasiones se nos resisten todavía y que no consideran que los y las jóvenes tengan que tener un tratamiento diferenciado sino acogerse a políticas más o menos generalistas que ellos vienen realizando dentro de estas colaboraciones como es lógico quiero resaltar la que tenemos con el departamento de medio ambiente como decía antes desde la dirección de juventud tratamos de influir y colaborar en otros departamentos e instituciones para tratar de que la variable joven esté incluida en todas las políticas que se llevan a cabo tengo que decir que en el caso de las políticas medioambientales nos lo han puesto realmente fácil ya que no ha hecho falta presionar para que tengan en cuenta a los jóvenes ya que cuentan con multitud de programas y políticas como las becas para proyectos de investigación programas como EcoliderRAC o los de voluntariado social entre muchos otros es más en muchos casos han sido ellos los que han venido a donde nosotros y nosotras a ofrecernos participar en los programas que tienen para la juventud cosa que quiero aprovechar para agradecer decía el diputado de medioambiente en la rueda de prensa de presentación de Think Tank Jóvenes por el Clima que la crisis climática es un reto que exige una democracia generacional de las decisiones que tomemos ahora dependerá la calidad de vida de los y las jóvenes y por eso es nuestro deber trabajar mano a mano con ellos en la reconstrucción de una sociedad verde y sostenible creo que en esta frase se resume claramente el objetivo de las políticas que se están poniendo en marcha desde la dirección de medioambiente en cuestión de participación juvenil siguiendo la estela marcada por Europa con la iniciativa Juventud para la acción climática de la Comisión Europea que genera programas infantiles que crean un marco de acción para proyectos dedicados a la acción climática y aprovechar la ayuda de los jóvenes para tomar medidas para el clima y para sus comunidades el departamento de medioambiente quiso incorporar la visión de los jóvenes guipuzcoanos activos y sensibilizados en materia climática como un marco de referencia del propio departamento de la mano de este departamento vino el primer foro vasco dirigido a contrastar y adaptar las políticas medioambientales de la diputación con las y los jóvenes de Guipuzcoa el foro que forma parte del Think Tank Green Recovery dentro del programa de Torquizuna Daykis nació con la vocación de crear un espacio de reflexión contraste y escucha a las nuevas generaciones para poder revisar las políticas y programas del departamento incorporando el punto de vista de los jóvenes en este foro que tiene ya un plan de trabajo de un año han participado de manera activa jóvenes de entre 18 y 30 años de Guipuzcoa todos ellos con distintos perfiles en este punto de encuentro participan representantes de las principales asociaciones sensibilizadas con la crisis climática como el Impact Hub Subrider trabajadores de la propia diputación y estudiantes implicados tanto de grados universitarios como de formación profesional de diversas áreas como la administración de empresas o comunicación jóvenes por el clima es el primer foro de estas características a nivel de Euskadi y nació con la vocación de acercar la política climática a uno de los principales sectores sensibilizados con la materia en Guipuzcoa tenemos una población juvenil de cerca de 100.000 personas un 15% del total de la población guipuzcoana y recientes encuestas del Euskobarómetro indican que el 67% de los jóvenes encuestados aseveran que la protección del medioambiente y la lucha contra el cambio climático debe ser de lejos una de las principales prioridades políticas de la Unión Europea en los próximos años con la puesta en marcha de este foro la diputación formal de Guipuzcoa asume el compromiso de aumentar la voz y el empoderamiento de la juventud sobre un tema crítico para su futuro como el cambio climático y las consecuencias sociales ambientales y económicas que ésta dejará en nuestro territorio si no se adoptan las medidas oportunas tal y como decía antes la dirección de juventud somos un área generalista dentro de nuestros objetivos está el fomento del bienestar y la igualdad de oportunidades de la infancia adolescencia y juventud así como el de promover la ciudadanía activa y participación el desarrollo personal y social la autonomía y la experimentación de niños, niños y adolescentes construir cauces para una ciudadanía activa y participativa desarrollar la cultura vegetal el uso de la euskera y por supuesto en los últimos años con más énfasis promover actitudes sostenibles buenas prácticas y buenas prácticas con el medio ambiente para terminar me gustaría destacar dos programas que hemos puesto en marcha en los últimos años y que creo que en los próximos años nos van a servir para fomentar la participación juvenil e impulsar proyectos que luchen contra el cambio climático el programa de empoderamiento Trevagasteac y el programa de jóvenes en Auzolán Trevagasteac es un programa de formación dirigido a tres tipos de destinatarios jóvenes padres y madres y profesionales este programa que solo lleva unos meses de andadura en su apartado de jóvenes ya se han programado doce formaciones en multitud de temáticas y tiene la ambición de ser un referente para los y las jóvenes y de ser una herramienta para conseguir una juventud más formada más preparada y más sensibilizada en la lucha contra el cambio climático en el caso del programa jóvenes en Auzolán es un programa que lleva ya unos cuantos años y está dirigido especialmente a jóvenes de entre 18 y 30 años se marca dentro del programa de becas y sangos hará para jóvenes del departamento de cultura cooperación juventud y deportes el objetivo de estas subvenciones es apoyar a desarrollar alguna idea con un claro interés social las personas destinatarias de este programa son jóvenes con una actitud emprendedora y creativa que quieren crear y desarrollar un proyecto propio o un proyecto colectivo a favor de la sociedad además de la financiación que se les da también tenemos asesoramiento y formación para realizar cada proyecto me gustaría destacar que pese a que este proyecto no tiene un enfoque exclusivo a proyectos de lucha contra el cambio climático un porcentaje muy alto de las propuestas que se reciben tienen este enfoque que dice mucho de la juventud que tenemos en Guipúzcoa por poner algunos ejemplos en los últimos años se han recibido proyectos sobre agroecología sobre nuevos hábitos de consumo sobre huertas comunitarias sobre pequeños productores sobre restauración de muebles entre muchos otros es una buena muestra del potencial de los jóvenes guipuzcoanos y más en estos momentos en los que parece que solo nos fijamos en los jóvenes para lo malo hay miles de jóvenes en nuestro territorio con ganas de aportar y de poner lo mejor de ellos mismos para conseguir una sociedad mejor las acciones para terminar de decir que las acciones a llevar a cabo para solucionar este problema tienen que tener una mirada no solo al presente sino también al futuro que no puede quedarse únicamente en lo que se decide en las grandes cumbres internacionales vemos el cambio climático como algo global un problema mundial y es cierto que es así pero es necesario tener en cuenta que los aspectos que se trabajan a nivel local las decisiones a nivel local resultan fundamentales toda actividad humana presente y futura será sostenible o no será es una frase hecha pero somos conscientes de que es así Guipuzcoa está enfrentando el desafío del clima como una necesidad pero también como una oportunidad y como decía antes esto tiene que ser sí o sí de la mano de los jóvenes guipuzcoanos este debe ser nuestro reto Escaricasco y os dejo con Mónica Pedreira la directora de Medio Ambiente hasta ahora como veis os hemos marcado cuál es el contexto cuáles son los retos cuál es la acción cuáles son las estrategias pero no debemos olvidar que si estamos frente a un cambio sistémico y tenemos que acelerar todas las políticas lo que no podemos hacer es en esa aceleración de acción y de políticas perder ni eficacia ni acción por eso otro de los objetivos que tenemos dentro de la dirección de Medio Ambiente es medir anualmente todas y cada una de las políticas y de las acciones que llevamos a cabo al final no hay política sin dinero y el dinero tiene que estar bien invertido y para que eso tenga reflejo lo que hicimos en el año 2018 fue hacer la estrategia Guipúzcoa Clima 2050 una estrategia con nueve metas que es transversal a todos los departamentos de la diputación y donde analizamos año a año cómo vamos mejorando y qué grado de eficacia tiene el dinero que vamos invirtiendo en los diferentes departamentos en la consecución de los logros a los que tenemos que llegar que es aumentar la energía renovable reducir gases este efecto invernadero todos los aspectos que hemos visto analizamos cuestiones como la energía la movilidad la resiliencia del territorio la resiliencia del medio natural del sector primario de la economía circular la anticipación de los riesgos la innovación y el papel referente y aquí es donde hacemos autocrítica también que tenemos nosotros como administración referente y ejemplar además de analizar cómo llevamos a cabo las políticas y cómo evolucionamos año a año y cómo vamos cumpliendo esos objetivos que nos hemos marcado en la estrategia también analizamos cómo avanza nuestro territorio en su conjunto no solo la diputación sino también nuestros ayuntamientos en términos de sostenibilidad para ello desde la dirección general de medio ambiente analizamos 15 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible 15 los que impactamos de manera directa o indirecta y donde nuestras políticas tienen reflejo eso lo hacemos a través del análisis de 62 indicadores 45 indicadores de contexto de los definidos por la ONU y 17 indicadores de desempeño que hemos definido dentro de la propia dirección de medio ambiente adaptándonos al territorio y por último tenemos una tercera herramienta una tercera herramienta que es la herramienta que evalúa nuestras políticas públicas esta herramienta se llama la fundación del cambio climático Naturclima una fundación que nació en el año 2018 de la mano de la estrategia Guipúzcoa Clima 2050 y que tiene una misión prioritaria que es analizar la evolución del cambio climático en Guipúzcoa e impulsar tanto los programas de economía circular como de transición energética a través de la fundación y de sus tres patas analizamos en primer lugar a través del observatorio sensorizamos medimos analizamos y monitorizamos más de 200 variables que nos permite ir viendo año a año cómo va modificando cómo va impactando qué patrones se van modificando en Guipúzcoa desde el punto de vista del cambio climático además de hacer predicciones a diferentes escenarios y a diferentes años también a través de la fundación Naturclima trabajamos intensamente a través de los hub la economía circular y la transición energética hub o espacios donde lo que buscamos es precisamente ese punto de encuentro como decía anteriormente de la unión de las empresas y que es el que va evaluando y valorando cómo estamos avanzando en términos de economía circular y cuál es nuestra foto cuál es la última foto del último análisis que hemos hecho pues si tenemos en cuenta un poco cómo va Guipúzcoa en lo que se refería a emisiones de gases de efecto invernadero podemos decir que nuestro territorio en el año 2019 ha conseguido una reducción del 9,7% de gases de efecto invernadero respecto al 2018 pero si lo comparamos con el año 2005 hemos conseguido ya una reducción del 30,7% de nuestros gases de efecto invernadero esto quiere decir que en este momento estamos a 9,3 puntos de diferencia respecto al objetivo que nos habíamos marcado en la estrategia Guipúzcoa Clima 2050 que era una reducción del 60% si analizamos cuáles son los sectores que más contribuyen a esos gases de efecto invernadero para seguir trabajando en esa política de autoevaluación continua vemos que son el transporte con el 46,8% la industria con un 19,5% y el sector energético 17,9% de ahí que los proyectos de futuro que posteriormente va a presentar el diputado se centren en trabajar precisamente estos sectores que más gases de efecto invernadero emiten como decía tenemos una estrategia de lucha contra el cambio climático Guipúzcoa Clima 2050 que contempla 99 acciones que tenemos que ejecutar en el año 2019 la diputación foral de Guipúzcoa destinado 30,5 millones de euros a la lucha contra el cambio climático tenemos puesta en marcha ya 72 de las 99 acciones que teníamos completadas y al ritmo de ejecución que estamos yendo y de impulso gracias a la colaboración como estamos viendo hoy aquí de todos los departamentos de la diputación porque es una herramienta transversal esperamos llegar al cumplimiento del 54% en el año 2022 año el año que viene en el que preveemos revisar el decreto foral que es la estrategia Guipúzcoa Clima 2050 para además de evaluar el grado de su cumplimiento incorporar las últimas modificaciones tanto normativas como compromisos tanto de la cumbre de Glasgow como de otros acuerdos internacionales no me voy a detener aquí como veis analizamos meta meta las metas que más están las analizamos año a año vemos como por ejemplo en energía en un año hemos conseguido subir del 21 al 29 movilidad como decía la diputada pues es una de las metas que va más avanzado con 7 puntos solo en el año 2019 y así sucesivamente analizamos todas nuestras políticas y luego por último y como decía gracias a la fundación Naturclima y gracias al observatorio que tenemos en ella analizamos más de 200 variables 200 variables climáticas 200 variables de medio natural donde lo que hacemos es bajar de lo global a lo local y ver como realmente nos va a afectar en Guipuzcoa el cambio climático somos un territorio muy vulnerable somos un territorio costero donde el 40% de nuestra población vive en los entornos costeros donde ya estamos viendo la incidencia que tiene el cambio climático en nuestra costa en nuestra ordenación del territorio en nuestros ríos en nuestros sistemas de abastecimiento y así podría seguir sucesivamente por eso anualmente en Guipuzcoa y gracias a la fundación Naturclima hacemos un informe de referencia a nivel territorial donde además de evaluar cómo avanza el sistema natural tenemos en cuenta cómo está impactando eso en nuestros patrones y en nuestro sistema socioeconómico porque cuando hablamos que tenemos un 40% de población en la costa y de que estamos perdiendo dos tercios de los arenales lo que estamos hablando en definitiva es del impacto que eso puede suponer en un sector económico como es el sector turístico en Guipuzcoa lo he puesto a modo de ejemplo y así sucesivamente como me han dicho que vamos muy mal de tiempo voy a dejarlo aquí y ahora sí le voy a dar la palabra al diputado para que ya hable de las propuestas y los proyectos de futuro que queremos hacer José Ignacio Gracias Mónica Isaac Rafi yo voy a ser muy breve porque bueno creo que a continuación haremos el turno de preguntas y es lo más lo más interesante la verdad es que no hemos cumplido lo prometido que queríamos haber hecho lo más dinámico pero bueno yo voy a ser muy breve como veis partimos de una planificación hemos expuesto todos los programas que teníamos y todos los proyectos que hemos querido lanzar hemos hecho la evaluación de las mismas y también en estos momentos algunos proyectos de futuro que sí me gustaría destacarlas porque me parece que los cinco que os voy a presentar me parece que son importantes hemos presentado diez proyectos europeos pero me voy a centrar en cinco y si vais a permitir los tres primeros por la falta de tiempo la transición energética nosotros hicimos una transformación una inversión en infraestructuras de gestión de residuos y bueno pues a la hora de tratar los residuos orgánicos hicimos dos cosas hacer compostaje hasta donde el territorio podía absorber y lo que no pues biometanizamos es verdad hay que reconocerlo que no era el objetivo hacer lo que al final vamos a terminar haciendo la biometanización se transformaba en energía eléctrica y era energía eléctrica para los hogares pero aquí que ha surgido la oportunidad de teniendo la instalación teniendo la infraestructura poder hacer hidrógeno verde y que cuantía pues vamos a partir de un piloto perdón vamos a partir de un piloto de 500 kilos día con una posibilidad de llegar hasta los 2000 kilos día en colaboración con con el departamento de movilidad porque puede alimentar con 2000 kilos días podríamos alimentar toda la flota del rural de bus y toda ella fuera de hidrógeno verde o de hidrógeno por tanto no voy a entretener más luego si hay preguntas sobre esto seguiremos y el otro aspecto como bien decía Mónica eran los los proyectos de economía circular que aquí yo si quiero destacar tres el polo de innovación del plástico con el plástico tenemos un problema serio en todos los aspectos primero porque consume o tiene materia prima combustibles fósiles y dos que a la hora de eliminar nos genera un enorme problema pero sustituir el plástico también genera un enorme problema de huya de carbono etcétera etcétera y tres o cuatro ya no sé en cuáles voy que tenemos una industria potentísima en el territorio internacionalizada y muy competitiva el proyecto del polo de innovación del plástico se centra en sustituir el petróleo como materia prima y lo que se hace es los que estáis familiarizados con con la materia reciclaje químico de lo que se recoge selectivamente de plástico por tanto luego si hay preguntas lo comentaremos estamos muy ilusionados es un proyecto de más de 80 millones y de colaboración público-privada y donde efectivamente queremos que haya implicación de todas las administraciones no había puesto el proyecto pero bueno el siguiente sería el centro de preparación para la reutilización porque efectivamente nos centramos mucho en reciclaje pero también tenemos la única gran infraestructura que nos falta en el territorio para hacer una gestión diría yo óptima o una gestión total general de los residuos sería una mayor capacidad de reutilizar materiales y para eso hace falta un centro donde se preparen esos materiales que se recuperan estamos hablando del textil estamos hablando de los muebles estamos hablando de voluminosos en general etcétera etcétera las raes los elementos de electrodomésticos etcétera estamos hablando de reutilización de reparación y de subir el nivel de gestión también en los residuos domésticos básicamente no me voy a entretener pero es un proyecto que lo lanzaremos próximamente y que para finales del año 22 queremos tener ya la infraestructura si no está hecha estar a puntito y luego un proyecto también muy interesante que estamos haciendo con los centros tecnológicos del territorio y donde aquí es un proyecto Horizon pero es el proyecto Asimov donde lo que queremos es recuperar materiales críticos sobre todo que tengan que ver con los motores eléctricos y la reutilización de baterías de vehículos también bastante avanzado tenemos los tecnólogos tenemos la capacidad científica de llevarlo adelante y en este sentido pues será uno de los proyectos que también impulsaremos y ya por último y termino aquí muy rápidamente y también ya se ha citado el papel que juega Natroclima Natroclima va a tener un papel importante también en la consecución de la neutralidad climática y aquí estamos hablando de sin fin de decisiones desde desde la bueno pues en la compensación de la huella de carbono que muchas empresas nos lo piden porque algunos tienen que acudir a otros territorios a buscar la compensación hagámoslo en el territorio para eso tenemos un instrumento como Natroclima o la fiscalidad ambiental o bueno o la red de infraestructuras verdes que se ha citado anteriormente no me voy a entretener más en esto si hay preguntas luego ya lo comentaremos pero estos cinco proyectos nos parecían que eran importantes que lo comentáramos aquí porque no nos paramos solamente en fin en explicaros que hicimos una planificación que dotamos de normativa que nos pusimos a trabajar en ello y que ahora pues quedamos evidentemente a vuestro escrutinio evaluación y por supuesto dispuestos a recibir todas las críticas y posibilidades de mejora que podamos hacer y yo al equipo y todos los que habéis participado muchísimas gracias porque la implicación que tenéis es no solamente los que estáis en primera fila que no hablaba solo de vosotros también los de la segunda y algunos más que están por ahí muchísimas gracias a todos y no sé lo que toca ahora vamos a pasar directamente a las preguntas por favor Mónica Rafi sentados por favor hemos visto que nos queda poco tiempo solamente unos 10 minutos ahora os toca a vosotras y vosotros tenéis aquí ya han hecho la exposición no sé si por parte del comité también tenéis algún tipo de preguntas hay dos micrófonos disponibles os han dejado a ver bueno visto que no hay preguntas la voy a lanzar yo la primera voy ahora da un caso de micrófona el cambio climático es un desafío global desde Guipúzcoa podemos abordarlo es decir desde un ámbito local se puede abordar os ois Arturo empiezo yo mismo sí yo creo que esto sí que es un tema de gestión multinivel a todos los niveles hoy en el discurso de apertura yo hacía un pequeño comentario y decía que efectivamente todo lo que son las cumbres del clima las grandes decisiones los grandes objetivos se pueden plantear en las cumbres pero efectivamente donde decidimos cómo nos movemos qué consumimos cómo cómo articulamos nuestra actividad económica cómo impulsamos nuestra industria en qué sectores invertimos eso es una labor que hacemos a nivel local o territorial y por tanto en ese sentido yo creo que las administraciones no solamente la diputación también los ayuntamientos tenemos mucho que decir evidentemente tiene que estar todo en consonancia no es global o local es global y es local es decir hay que hacer un continuo y cada uno tiene que jugar su papel y luego somos administraciones o somos estructuras públicas muy complejas donde las competencias tienen un continuo y a veces pues tiene necesitamos colaboración entre distintas administraciones y eso es fundamental y luego todo lo que no está dentro de las administraciones que es la ciudadanía y que son determinados sectores económicos que están impulsando evidentemente esa 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 transformación de la sociedad por tanto yo creo que es complejo pero al mismo tiempo yo creo que no es las administraciones locales tenemos mucho 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 que decir hemos se ha citado el tema del transporte yo creo que lo ha explicado perfectamente Rafaela Romero la diputada lo que supone la evolución que tiene todo un sistema tarifario para eliminar el coche privado y apostar por el transporte público pues seguramente es una de las grandes decisiones que hay que tomar todos los días si acudimos con el coche o tiramos de transporte público porque solamente voy a recordar un dato el 40% de las emisiones de CO2 en el territorio de Guipúzcoa es transporte hola buenos días soy de Camden me gustaría hacer dos preguntas nada más habiendo estado en la COP de Glasgow y antes han hecho alusión que hablaban de ajustar las políticas de la región en base a los resultados de la cumbre de Glasgow hubo mucho muchos debates sobre la importancia que tienen las regiones o las subregiones y las ciudades en cuanto a actuar ahora mismo de manera sistémica y de manera urgente así que esto creo que aborda la cuestión de por qué debe una región abordar un problema global pero cada vez hay un reconocimiento de que el año 2050 es demasiado tarde entonces mi pregunta sería qué es lo que tendría que hacer Guipúzcoa para poder aumentar su nivel de ambición para alcanzar esta neutralidad climática en 2030 en línea con el Green Deal y con la misión de la Unión Europea para llevar a cabo un cambio mucho más transformativo y qué es lo que habría que hacer para aumentar la escala de la transición ecológica en Guipúzcoa para modificar a su vez la relación con el medio ambiente en lo que se refiere a la demanda como complemento a la sustitución de la energía y el reciclaje y la gestión de los residuos es decir mejorando las eficiencias pero realmente cambiando la relación esa relación regenerativa que subyace con el medio ambiente lo que estabas preguntando era a ver qué hay que hacer en Guipúzcoa para saltar un escalón para mejorar para llegar a las ambiciones que se han hablado por ejemplo en Glasgow será una de las preguntas ¿verdad? ¿se me veía ahora? no ¿se me veía ahora? no había dos preguntas bueno quizás puede empezar con una de ellas la pregunta la pregunta tiene que ver con el tema de 2050 en comparación con 2030 la neutralidad climática para 2050 es demasiado tarde y en Glasgow desde luego que quedó muy claro que sí que hay una desconexión entre el proceso nacional e internacional y el reconocimiento a un nivel regional o subnacional o a nivel de la ciudad en cuanto a que la transformación tendrá que llevarse a cabo más rápidamente si tenemos que sobrevivir y sentirnos seguros pero mi pregunta es ¿cómo podría Guipúzcoa aumentar ese nivel de ambición para acercarse más a la misión europea en lo que se refiere a la neutralidad climática para 2030 en la región y esto ¿cómo podría permitirnos cambiar la demanda o cómo podríamos cambiar los estilos de vida para poder establecer una relación regenerativa con los activos y con los recursos de Guipúzcoa? Lo que pregunta es un poquito a ver ¿cómo podemos hacer que Guipúzcoa llegue más? Estamos hablando ya del 2050 pero el 2050 es ya estamos ya tarde ¿qué tenemos que hacer para acelerar para mejorar para activar más esas políticas que se vayan a desarrollar? ¿qué tenemos que hacer para que Guipúzcoa suba de escalón y vaya mejorando esas políticas? y luego por otra parte esto también ¿qué cambios va a generar en las conductas en la gente en la sociedad? Bueno efectivamente como decías nosotros solemos decir que el año 2050 los objetivos del año 2050 suenan como muy lejos entonces lo que nos tenemos que trabajar y en eso está Guipúzcoa en que esos objetivos del 2050 nosotros miramos al 30 y el 30 con un objetivo en el 25 es decir queremos ser más ambiciosos nosotros tenemos claro que no se puede llegar al objetivo 2050 si no llegamos cinco años antes al objetivo 2030 y por eso estamos trabajando todas las políticas de manera mucho más acelerada ¿cómo tiene que ser Guipúzcoa más ambiciosa? nosotros lo hemos explicado por eso hemos lanzado el programa descarbonizando nuestra economía ya estamos dando pasos con la ciudadanía ya estamos dando pasos en la economía circular pero realmente lo que nos toca es acelerar los tres sectores que hemos dicho que generan más gases de efecto invernadero el transporte y por eso es la apuesta clara del hidrógeno verde en nuestro territorio la industria y por eso es la apuesta clara por la descarbonización de la economía y la energía es cierto y tampoco podemos hacernos trampas al solitario que Guipúzcoa es el territorio que es y pese a que hemos diseñado una hoja de ruta para establecer una estrategia de sostenibilidad energética donde vamos a impulsar las comunidades y las cooperativas energéticas con eso evidentemente Guipúzcoa en sí mismo no va a llegar a tener el 80% de energía renovable por eso para nosotros es fundamental también trabajar la eficiencia energética en nuestra industria en nuestras administraciones y en nuestros hogares y todo esto tiene que venir acompañado de una cuestión clara que como hasta estábamos con poco tiempo no la hemos explicado que es el cambio de comportamiento y hacer cómplice también a la ciudadanía de este cambio disruptivo al que nos estamos enfrentando no hemos querido entrar a fondo en ese proyecto pero tenemos un proyecto que está en marcha ahora que se llama Ciudadanos comprometidos por el clima un programa que hemos lanzado este año 2021 que lo vamos a pilotar durante un año con toda la ciudadanía guipuzcoana que se ha querido participar y que tenemos apuntados en torno a 400 ciudadanos en esta primera fase y lo que buscamos es que nos acompañen en ese cambio en ese cambio a través de un concurso donde lo que hacemos es trabajamos con ellos a modos de retos con consejos que pueden hacer en movilidad en alimentación en compra en consumo en todas las materias que hemos venido trabajando yo lo decía Cristian en la presentación necesitamos un cambio disruptivo necesitamos una nueva estrategia de crecimiento pero no lo vamos a hacer cada uno de nosotros de manera aislada o colaboramos y de verdad funcionamos como un ecosistema industria empresa administración ciudadano y conocimiento o realmente no vamos a llegar ni al 2050 ni al 2030 Yo bien más bien relacionado porque la constatación es obvia de que como comentaba en la pregunta que ya llegamos ya llegamos tarde aquí y en más partes más allá de Guipúzcoa lo primero si es necesario yo que me encuentro en un país tan complejo en el mío en el País Vasco y más allá de él es alinear las políticas y los objetivos que yo creo que ahora es el momento que se han empezado a alinear pero no ha habido se ha tardado bastante en alinear cuáles son los objetivos en la lucha contra el cambio climático digo lo que es autoridades estatales autonómicas regionales territoriales quizá ahora eso ha llegado un poco más tarde y luego en el ámbito del transporte si es verdad que es el elemento que en Guipúzcoa y en otros lugares es contaminante pero también hay que diferenciar cuando hablamos de transporte ahí está el transporte público el transporte privado el transporte de personas viajeras y el transporte de mercancías entonces la primera carrera que hay que ganar es al coche privado el transporte público que es uno de los objetivos como decía yo he intentado que se me entendiera pero que estamos en la en la pelea por eso tenemos la integración de todos los operadores de transporte público e intentamos llegar a todo el territorio porque si no llegamos a todo el territorio con una política de tarifas que sean para todas las personas la opción siempre será el privado con un riesgo que hay mucha gente que se va a quedar fuera de esa transición ecológica porque no podrá pagar el transporte privado eso es lo que decía entonces a mí me parece fundamental que las políticas de transporte tengan claro que al margen de mejorar los estándares de calidad en las tarifas conforme a la capacidad de pago para beneficiar al que más lo use y además trabajar lo que es la energía para el transporte público tiene que haber unas políticas transversales que prioricen el transporte público frente al uso del transporte privado me cae un poco más lejos el transporte de mercancías que yo creo que puede ir referido también al transporte por ferrocarril aquí no está el gobierno vasco pero yo creo que por ahí también puede ir la cosa pero me parece fundamental que si no hay una política de apoyo al transporte público para que sea la mejor opción frente al privado pues ese elemento ese 40 y 48 no va a bajar y esperamos bajar a tiempo Sí, gracias Bueno, mi nombre es Joaquín Nieto y soy uno de los expertos que tendrá que hacer mañana un juicio crítico para una pregunta sobre transporte que me ha parecido interesantísimo el programa de transporte público pero me pregunto si hay un programa de transporte específico a los lugares de trabajo porque en algunos sitios la Diputación de Barcelona por ejemplo lo ha trabajado y donde se trabaja específicamente sobre las rutas de los lugares de trabajo etcétera sobre todo si hay políticas de transporte público avanzadas se puede avanzar muchísimo en ese campo y luego tenía otra bueno, tenía varias pero también tenía otra pregunta sobre participación ciudadana organizada es decir que se ha hablado de acudir a la ciudadanía de programas de involucrar a la ciudadanía que son muy importantes involucrar a la ciudadanía individualmente también desde la juventud involucrar a los jóvenes pero hay una parte de la participación que es la participación de la sociedad ya organizada de las organizaciones ecologistas de las organizaciones ciudadanas de las organizaciones sindicales es decir cómo compartir con la parte organizada de la sociedad todo este programa porque eso también es imprescindible a ver si hay algo y si hay perspectivas ahora ayer se celebró la primera asamblea ciudadana la primera sesión de la asamblea ciudadana en España que se ha creado a raíz de la ley de cambio climático la idea es que se creen también asambleas ciudadanas en ámbito autonómico en ámbito local en ámbito provincial sería este caso si tienen vislumbrado la posibilidad de crear una asamblea ciudadana eligiendo por sorteo los ciudadanos para que puedan desde evaluar hasta hacer propuestas en relación con este plan tan ambicioso que tienen en esta diputación por el cual lo primero que hago es felicitarles como no empiezo por el transporte el concepto es distinto es que va más allá de es para todos los lugares por eso la posibilidad de hacer funcionar conjuntamente a todos los operadores de transporte público optimizando toda su cobertura para que llegue a todos los lugares en cuanto al transporte público es un transporte público más que dirigido a que se vaya a trabajar en transporte público que la mayoría una gran mayoría lo hacemos eso ya se consigue no está destinado al final es favorecer todo el uso del transporte público lo que sí estamos haciendo en el ámbito del transporte de la movilidad ciclista utilitaria o la que es donde más estamos haciendo un trabajo más para llegar para para completar el tema del transporte público y en determinados lugares de Guipúzcoa que quieren o están interesados polígonos industriales para utilizar esa movilidad ciclista utilitaria pues hacerlo pero la función o el sistema tal y como está diseñado en Guipúzcoa no es solo para trabajar es para el ocio es para los cuidados la gran movilidad de los cuidados que cuando no tienes un transporte público eficiente crea mucha más desigualdad con las mujeres que son fundamentalmente los que lo realizan si el transporte público sirve para todo fundamentalmente en Guipúzcoa en casi toda Guipúzcoa habrá luego capacidad de mejorar seguro podemos ir transporte público la participación ciudadana en varios aspectos en ese ámbito tanto la estrategia de lucha contra el cambio climático el Guipúzcoa Clima 2050 que fue ayer en el año 2016 2017 tuvo un desarrollo de participación equivalente casi equivalente para que nadie me chille casi equivalente a que si hubiera sido una norma foral el equivalente a una ley con participación de todos los grupos de interés con distintos colectivos con distintos grupos y donde todas las aportaciones se intentaron recoger y las que no se recogieron se contestaron en tiempo y forma diciendo por qué no ya sé que eso es muy normativo y no me estabas preguntando por eso pero ha pasado lo mismo con la norma foral PIGRUG que ha sido también de muchísima participación y está pasando pues con también con la estrategia de sostenibilidad energética que sin ser normas forales también están teniendo un sistema de participación a ese nivel bien lo más ya hace dos años que constituimos dos think tanks que son unos ciudadanos por el clima y otros jóvenes por el clima que se han citado anteriormente donde hay hay un poco de todo es verdad que están los grupos ecologistas grupos de interés están las universidades y bueno en el tema de ciudadanos hay una participación importantísima de los ayuntamientos y también ciudadanos y colectivos diversos y también en el tema en el cinta de jóvenes por el clima algo parecido quiero decir que ahí están desde los Fridays for Future pasando por Subfrider o pasando por distintos colectivos que están trabajando intensamente en el ámbito y que son sociedad organizada que no sé si me preguntabas por eso se acaba ahí no en los think tank si algo pretendemos aunque tiene que ser más iniciativa será una decisión conjunta si algo pretendemos precisamente es constituir ese tipo de órganos más permanentes consultivos que hay que que hay que dotarse evidentemente a nivel del País Vasco ya hay esos órganos lo que son el coma y la cama famosos las comisiones de asesoramiento de medio ambiente donde participamos todas las administraciones pero también participan todos los colectivos están los sindicatos están los grupos ecologistas no recuerdo la cifra pero puede haber entre una treintena y una cuarenta colectivos implicados en el ámbito y donde los órganos consultivos se hacen se desarrollan permanentemente y lo llevamos años haciéndolo no es una novedad y es verdad que bueno pues en ese tema siempre cabe intensificar pero en este periodo de seis años se ha intensificado muchísimo la participación ciudadana nada que ver con lo que se podía estar haciendo hace diez años no será suficiente no será suficiente pero desde desde que hay también órganos como he dicho la cama o la coma se llaman así porque son los órganos que utiliza el país vasco pero evidentemente tenemos aspectos algo más informales seguramente más dinámicos como son los cintan que yo creo que hay que profundizar y que están dentro del programa de Toki Sunar X los vemos aquí tenemos varios los dos lo completamos con el con el cinta de economía circular y con el cinta de la fiscalía verde que lo hacemos junto con con el departamento de Hacienda pero los otros dos son de participación pura y dura de la ciudadanía no que la parte que te referías a procesos de participación reglados los procesos de participación si efectivamente los hacemos nosotros en los dos decretos forales que son tanto la estrategia de sostenibilidad energética como la estrategia de lucha contra el cambio climático y el plan de la economía circular que es una norma foral hemos desarrollado procesos de deliberación participativa en algunos casos con la sociedad organizada procesos algunos de ellos de seis meses otros de un año en función bueno pues del grupo de agentes evidentemente todas las políticas a las que nos enfrentamos no las podemos hacer sin esos procesos de deliberación participativa y se hace con reuniones tanto informativas como luego con sesiones de deliberativas sesiones de contrastes el informe final de valoraciones donde vamos contrastando con toda la sociedad organizada ayuntamientos administraciones públicas empresas industrias asociaciones ecologistas todos todas las normas y los decretos forales de la dirección tienen procesos de deliberación participativa siempre ah bueno muchas gracias bueno soy Jesús Martínez Linares de la Fundación Sustenta antes que nada agradeceros vuestra maravillosa iniciativa y sobre todo vuestra hospitalidad vasca creo que hablo en nombre de los asesores que estamos todos encantados y quería mi pregunta era en relación a la neutralidad climática que este tipo de cuestiones bueno dice el refrán que hay que predicar con el ejemplo en ese sentido en relación con comparación con buenas prácticas por ejemplo ahora la Junta Andalucía su consejería de agricultura pesca ganadería y medio ambiente ha calculado su propia huella de carbono a nivel corporativo es verdad que luego hay que hacer plan de reducción plan de compensación registro plan de comunicación pero en ese sentido vosotros en la dirección general de medio ambiente aquí en la diputación tenéis pensado desarrollar este tipo de de proyectos sí bueno lo ha explicado José Ignacio el diputado un poco al final el proyecto que queremos impulsar uno de los proyectos de futuro que es el fondo de CO2 voluntario es un fondo que va mucho más allá para que las empresas puedan calcular su huella de hecho parte de que nosotros como institución el departamento hace años ya calculaba su huella ecológica y demás pero sí que es verdad que queremos empezar con el fondo de CO2 voluntario pues calculando la propia huella de la institución en primer lugar porque cuando decimos que una de las metas que tenemos es ser administración ejemplar no lo podemos ser si no empezamos por ahí la idea de ese fondo es que no solo calculemos la huella sino que la calculemos nosotros lo puedan hacer de manera voluntaria aquellas industrias que las tenemos en el territorio o sea porque este fondo nace por demanda de nuestra industria que sin estar obligados por el tema de emisiones de CO2 quieren hacerlo de manera voluntaria y al final ahí lo que tenemos lo que queremos es aprovechar las energías que esa compensación que ellos quieren hacer sirva para que esos fondos vayan destinados a qué a la política de cabecera que tenemos que trabajar que es la biodiversidad y ese plan de infraestructuras verdes que hemos presentado pueda precisamente llevarse a cabo gracias a ese fondo de CO2 porque tú lo has dicho cuando hablamos de naturalidad climática es lo que emitimos menos lo que absorbemos y si alguien juega ese papel es la infraestructura verde bueno bueno muchas gracias por la presentación muy completa yo una cosa que me hubiera gustado que desarrollara y será un poco también las dificultades con las que os habéis enfrentado para llegar a lo que se ha llegado estoy pensando por ejemplo en el famoso caso de la incineradora que bueno finalmente pues hay incineradora hay planta de gasificación etcétera pero creo que esto sería interesante también que lo contarais porque bueno es una lección también para otras regiones países etcétera que están en la misma transición gracias bien bueno pues como decías Jesús efectivamente yo creo que el vídeo empezaba explicando eso nosotros en el año 2015 teníamos un problema de residuos de pantalón largo no teníamos donde llevar los residuos cuando digo no teníamos es que no teníamos ni infraestructuras en Guipúzcoa no teníamos y bueno pues nos encontrábamos con que teníamos que exportar los residuos pues a comunidades limítrofes allí donde nos ayudaban y había solidaridad es cierto que supuso un problema además de que no teníamos eso tampoco teníamos un programa como tal de lucha contra el cambio climático no teníamos un programa de economía circular y al final el no tener tanto lo que nos llevó es a buscar una solución global y a decir pues efectivamente tenemos que resolver el corto y dar respuesta a las necesidades en el corto pero la manera de que esto nos suceda es planificando en alta y empezando a reflexionar y a irte más para atrás y decir efectivamente es que el residuo no es residuo es recurso eso nos llevó al plan de economía circular eso nos llevó luego a analizar la propia estrategia de lucha contra el cambio climático de ahí ha nacido la energía entonces es cierto que han sido muchas dificultades muchas la primera el problema de residuos porque era mucho más que un problema de residuos porque estábamos hablando de dejar los residuos en la calle ya hablamos de un problema de salud pero bueno pues yo creo que con los años y algo ha sido la seña de identidad es la planificación y la gestión y una cosa nos ha llevado a la otra y al final bueno pues ahora creemos que tenemos una planificación mucho más ordenada que puede dar respuesta pues a los retos a los que estamos ahora pues con el coronavirus y cuando llegó el pacto verde pues es verdad que todos nosotros esa reflexión ya la habíamos hecho y ahora ¿qué estamos haciendo? acelerando esos proyectos proyectos que ya teníamos previsto bueno pues vamos a acelerarlos y aprovechar la oportunidad que tenemos ahora y que la ha puesto encima de la mesa el gobierno de España el mecanismo de recuperación y resiliencia es la gran oportunidad que tenemos todos los territorios para crecer en esos proyectos que tenemos de estas estrategias bueno Miguel Esquer muchas gracias a todos simplemente recordaros que mañana empieza el congreso otra vez a las 9 así que un placer y nos vemos mañana Esquerra y Casco aplausos 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 aplausos